Buenas Hoy os traigo aquí al canal un gameplay del juego nacional español un epic es bueno un juego de rol así en plan graciosillo con gráfico y muy retro y bueno vamos a empezar ponernos un nombre vamos a ver que nos ponemos vamos a poner este voz por ejemplo el personaje de Steve Burke que se creó esto es chulesco por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahí mismo bueno, vamos a ver que dificultad difícil normal vamos a ver para que hay gente con experiencia jugando tal o nada la partida no se guarda automáticamente, los malos estén de lejos y puntos extra al subir de nivel pues difícil va a caer yo creo vamos a ser valientes, vamos a ir en difícil y vamos a ver que tal este jueguecito bueno aquí unos fricotes aquí jugando una partida de rol le pego un flechazo vamos a ver listillo le va a meter ahí un flechazo con un arco y tal el gordo listillo este turno este turno este turno esta metiendo una pequeña introducción a lo que es el juego cae de un grupillo de amigos echando la partida de ca de rol y por lo que se ve hay uno que es un poco inesperto y el rato son los listillos pues nada me acerco a toda leche y por lo visto en las imágenes antes de comprar el juego y tal el inesperto es el protagonista de del juego una estúpida trampa este turno este turno es que venga a ver cerveza todo el rato pues se están las que orinando ahí el pobre a ver tendría que ir a evacuar tanta cerveza así que no lo entiendo a ver si encuentro la puerta vale, aquí está la pared caray, que rugoso es este muro juraría que era de duro un rugoso y malvado muro y no hay ni porta ni nada este ha sido de after cabrón mejor que encienda mi mechero al menos podré ver algo busca el encendedor en tu inventario una vez que lo encuentres selecciona la opción para acceder al inventario y equipo si no lo equipo jodidamente lo vamos a usar yo creo a ver, inventario eh tipo equipar vale, ya nos hemos equipado tipo a ver, hostia estas dos tonas que en penumbra ¿Columnas? ¿Oscuridad? ¿Pero dónde estoy? esto no puede ser real obviamente no estás en la casa que estabas antes ahí jugándolas con una partida de rol estás ahí en algún otro sitio mucho más lejano y oscuro hay algo ahí delante parece un esqueleto un sucio esqueleto esto está en mi cabeza, es mi imaginación a lo mejor es la abuela de Ricky que está sobando y la veo como un esqueleto ya estamos con la pobre abuela de Ricky todo el mundo metiéndose con ella hay una vaina que unas putas lanzas que me han implementado ay dios vamos nada más que saltar para para evitarlas claro, seré estúpido el pasadizo, el esqueleto, la trampa me estoy imaginando por una partida de rol entonces debo de estar en unas mazmorras o en un castillo que mi subconsciente ha creado está bien, mientras no se me pase el efecto seré el jugador de mi propia partida que guay competiré contra mi mismo y vamos a seguir avanzando antes de nada para no perderme iré dibujando un mapa dibújate un mapa ahí en la espalda como Schofield en Prison Break hombre, ahora mismo para no perderte el tema es que luego vamos a necesitar nada más que un espejo ahí para poder para poder verlo si, no es complicado ay dios vamos a atrastar aquí los botones a ver para que sirve cada uno ya tenemos a pausa estadística opción de personaje vengan a más que todo a nivel 1 bueno, vamos a avanzar a ver que nos encontramos por aquí ostiii, no estoy poniendo zoom ahora se ve todo mucho mejor vamos a avanzar por esta escalera vengan a más que escaleras ostiii pero que es esto aquí un tío en Sibirino montando en una nube azul que me quiera ofrecer su hospitalidad por tu tapón en el culo y echa a correr muchachos ay dios mio que nos quiere poseer ya te lo he dicho yo echa a correr ay dios ay dios ay dios ay dios si no está nada más que metiendo en el interior no es posible no hay fe en esta alma no puedo controlar este cuerpo oigo esa voz claro que no me puedo controlar porque soy nada más que incontrolable no me ha poseído que mal rollo maldición tampoco puedo salir vean que estas quedaban en una celda ahí atrapado soy un poseído soy un poseído se puede saber porque vas por ahí poseyendo a la gente eh pues a mi no me has arrebatado ningún control sucia sombra negra oscura morada ya pero conmigo no te ha funcionado eh listilla pues te partidia porque la llama listilla porque deduce que que es femenina y no masculina si encima tiene voz de hombre en estos lugares no tardarás mucho en perecer tranqui en unas horas se me pasará esta alucinación en unas horas se me pasará el efecto del tripi que se ha metido y no habrá castillo ni habrá nada sigamos avanzando venga nada más que escaleras y oscuridad y escalera para abajo observa estos canadeles antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo si que si si que hay esqueletos ahí si muy pronto los tuyos también tengo un sucio tipo que como se me acerque alguien a ver como me defiendo ostiii ostiii una sucia espada una sucia espada encima hay que ir aje chuleando dejate de chulear y coge la espada no sea que venga nada más que algún bicho y nos quiera complimentar no me hagáis reír mortal si no fueseis tan necio sabíais que carezco de cuerpo y que ningún arma ejerce daño algún sobre mí pues en el mundo de los videojuegos he matado cientos de fantasmas espíritus incorpórios en el mundo de los videojuegos pero esto no es el mundo de los videojuegos esto es nada más que supuestamente según tu tu sucia imaginación eso déjate de cascar y coge ya la espada de una vez pues igual si que puse la ave para cogerla si vamos a equipar esta espada ahora mismo hay bellos palazos al aire y nada más que venga hay oro y rubis vamos a comprar unas que nada más que una consola ay dios el tío pensando en una consola cuando se puede comprar la cadena del game entera nada más que para comprar ahí videojuegos ahí con ellas podréis comprar artefactos muy valiosos y las armas más mortíferas ah pues sí me van a marcar más mortíferas que le compre la sucia sombra esta que hace un rato quería que me muriera y ahora quiere que me cumplimente el oro para hacerme indestructible me parece a mi sombra sucia que me quede extender ahí una malvada trampa y no pienso coger un céntimo de ahí de ese montón de oro si deseas recoger una parte del tesoro sitúate sobre él y pulsa acción no pienso coger ni una sucia parte me voy de aquí antes que me pueda la tentación si baja no te lo pienses te quedas ahí haciendo terremolón no, no me las dejo están muy bien efectivamente no nos fiamos ni un pelo de ti sucia sombra aquí nada más que oscuridad y... y venga oscuridad una sucia serpiente ay dios que me quieren nada más que cumplimentar voy a dar a... a la X a ver si la cumplimento yo a ella toma ahí va venga ahí nada más que... 78 puntos de vida venga el crítico venga ahí una sucia recompensa en un cofre vamos nada más que a... a recogerlo pulsando la B sí que quiero recogerlo sí ostiii una maza vamos a comprobar qué es lo que... qué es lo que hace esta sucia maza ostiii pues ciertamente la maza mete más que la espada eh... vamos a equiparnos... vamos a equiparnos la maza eh... y sigo tirando la espada bueno, bueno como que está la madera carcomida las mazas y hachas son muy eficaces para... si hay que tener esto no es que... termitas ahí y me la van a pegar y se me comen la empuñadura de la espada ya ves como la empuño luego es interesante entonces igual no me vamos a poner la maza no es que para golpear estos sucios barriles venga ahí nada más que monedas por dos venga monedas venga y... y otro cofre gratuito venga ahí nada más que quince monedas pero... a la B venga ahí cogiendo las monedas las que pulsan de la B y... nada más que más serpientes igual... igual deberíamos poner la espada otra vez que se arma rápidamente sin tener que abrir el inventario puedes asignar un botón de acceso rápido en la pantalla de... no se ha jodido que se puede poner aquí nada que accesos rápidos para cumplimentarme la espada o la maza ahí... en nada más que milisegundos y cumplimentar todo lo que se ponga por delante vamos a... a poner aquí nada que un acceso directo a la espada hombre vamos a cumplimentar la espada ahí a ver... todos los accesos disponibles... pa 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 espada cumplimentada en la A vamos a cumplimentar la espada ahí en un segundo y meter un sucio espadazo de traición muere... muere... sucia serpiente y vamos nada más que a cumplimentar la maza a otra... a otro botón ahí directo va a cumplimentar el sucio de barriles que hay ahí venga ahí una flecha ahora nada más que me falta ya el arco y así también aquí legolas ostiii venga ahí que las alturas no pueden conmigo como... una estupenda antorcha vamos a encenderla así no sea que se nos gaste la gasolina de Zipo y a ver luego como... como no las apañamos ahí en las cascuras y... totalmente ciegos si puede ver nada sí, vamos a encender ese quemador me parece buena idea Esteban no aparece nadie de Castelvania tú encienda ahí eso totalmente ya enciéndelo ahí ahora mismo no es nada más que quemadores se llama Federico no te lo había dicho ya antes estáis equivocados yo no soy el señor de este castillo así que no es el señor nada más que eres un... un sucio... elbirro, eh efectivamente es un elbirro, sí si... si tuviese una pica del inmenso poder de mi señor y esta monaje destruyendo ahí van a hacer así pues tú este castillo y tu amo sois creaciones de mi imaginación digamos que yo soy el gran creador de todo y dentro de todo y dentro de todo este que te le dura el efecto del trippy se piensa que es aquí en la que... que un dios supremo que ha creado esto tú un simple pedazo de carne sin alma el creador de todo jajajaja no sé si sos... más bien va a ser un necio te pinta de buen hachón no va a ser un nebustero lo que quieras pero ahora que ponerte un nombre no necesito un nombre sí que necesitas un nombre, sí que se llama Federico, no Cera no oséis llamarme así ok bueno vamos a atender esto ahí encendiendo todo ok hostia, una estupenda poción sube ahí que hay que complementar esto con la maza venga ahí nada más que más flechas venga ahí y flechas como le fuese esto nada más que sea gratuito vamos a poder lampar otra vez de acceso directo a las pociones de vida pues sí que es muy interesante este dato que me estás aportando ahora sí que es muy interesante poner ahí nada más que un acceso directo para las pociones porque igual puede ser un enzanagamento cojonudo y como me quieran complementar y no para curarme vamos a hacerlo ahora mismo ahí nada más que hace su directo creado hostia, que han salido ahí nada más que unas llamas chiporroteando bueno sucio esqueleto ya está muerto venga otra antorcha ahí nada más que vamos a encenderla agáchate cerca del borde para iluminar no quiero agacharme no quiero agacharme hostia, una trampa ay dios uy, que me complementan ahí va exactamente venga ahí nada más que bichos que no mueren exactamente estos bichos no mueren vamos a ponernos la maza aquí igual ay va que me confundí y me tomo la poción me cago en 10 bueno pues así está venga ahí macetazos ay va como sucumben sucumben venga ahí, ay va que me lanzan tinta a morir todos y soltarme esa esencia mágica arcana que no sepa que sirve hostia, que hay unos barriles ahí detrás vuelve, vuelve, vuelve súbete, súbete muñeco ay dios, súbete ahora venga ahí nada más que millones y millones de flechas y monedas venga otra poción para reponer la que hemos perdido antes estúpidamente las esencias mágicas se usan para formular hechos vaya vaya, así que para eso van las esencias mágicas eh eh, nada más que para crear ahí millones y millones de pociones y hacerme inmortal vamos a hacer aquí esto de aquí, nada más que a ver lo que vienen los bichos a cumplimentarme hay que ir todos y déjame encender esa antorcha muerde nada más que muerde todos venga hay nada más que babas azules joder porque los bichos son azules por eso las soltan azules venga todos muertos, hostia vida vamos a bajar por aquí a ver que es lo que se cuece venga hay una calavera en la pared con un agujero en el cráneo que parece que es para meter ahí una llave pero no tengo ninguna llave vamos a encender nada más que todo esto y a salir de aquí huyendo hostia, malditas lanzas a ver si alguna de estas veces consigo encender alguna antorcha de estas sin pegarle un espadazo primero que no me van a hacer nada que no van a morir hostia, un cubo mágico de poder es una caja de contención mágica ajá, que es una caja de contención mágica que ya decía yo que me sonaba de haber visto en algún sitio que es un espíritu encerrado en esa caja acaso es un prisionero de un dios rival os equivocáis venga ahí que es un espíritu que está a las órdenes de las que ganamos y por qué lo tiene encerrado es un espíritu puro no puede existir en este mundo eternal la caja lo aísla y lo protege aunque pueda comunicarse mediante este mágico de luz vaya debe de ser un tipo muy importante si tu gran amo se ha tomado tantas molestias ¿cuál es suficiente eso digo yo? ¿para qué sirve? pues nada esto tiene que querer nada más que revelarme nada bueno, ya veremos si habla conmigo o no pienso ir ahora mismo a ver si quiere hablar conmigo por este camino, a ver qué hay primero. Una puerta y que se, hostia que sí que la puedo abrir. Vamos primero a hablar con él, con el cubo gigante este. Venga, ahí troleando a la sombra oscura. Me ha encomendado sucio farsante. Sí, que soy un sucio farsante, sí. Tú también te haces cuenta, ¿verdad? ¿Qué es este cuerpo que habéis tomado? No recuerdo haberme montado jamás un vaso. Este cuerpo que he tomado es de una raza privilegiada llamada humano. Si esta es vuestra elección, yo restauraré la salud de este nuevo cuerpo que habéis elegido y extirparé cualquier veneno o hechizo que me ve. Muy bien he hecho. Cubo gigante dorado. Ahí complementanme una curación de vida que me han dejado antes las lanzas totalmente debilitado. Bueno, vamos a proceder a guardar la partida, gente. Como podéis ver, en esta primera parte, este primer gameplay es un juego que por el precio que tiene, bastante recomendable, muy entretenido. Una historia así, un gran divertido. Un toque de rol, bueno, un toque de rol. Un juego de rol. Bastante curioso, bastante detenido. Y de momento os lo recomiendo. Sin entretenerme más, simplemente deciros que espero que os hayáis disfrutado de esta primera parte. Y si os gusta, pues nos veremos aquí próximamente en los siguientes gameplays de este estupendo juego. Y nada, si os ha gustado, dadle un like para ayudarnos un poquito. Y si os gusta mucho, pues os suscribís. Un saludo, gente.